Hola a todos, desde hace ya varias semanas tengo en casa esta caja que dentro tiene literalmente un perro robot chino. Aparentemente os parecerá el típico juguete para niños, pero está muy lejos de ser eso. Es un dispositivo con un potencial bestial para hacer proyectos de programación, robótica y electrónica. De hecho, pensad que en el mundo de la robótica hay una gran fiebre por construir máquinas con cuatro patas que tengan una gran movilidad, lo que hace que puedan usarse en infinidad de entornos. Prueba de ello es el famoso robot de Boston Dynamics llamado Spot que yo tuve la oportunidad de ver en primera persona en el Mobile World Congress de Barcelona de este año 2022. Como es lógico, este robot tiene un coste no apto para todos los bolsillos, ya que supera los 70.000 dólares. Pero el pequeño robot que me ha llegado a mi casa desde la lejana China se mueve por un precio de en torno a los 300 dólares en la tienda oficial. La versión concreta que yo tengo es la pre-ensamblada, es decir, que el perro viene prácticamente montado salvo por un par de detalles para que entre en la caja. Así que si a ti te gusta el montaje de cosas, ver en detalle cómo son los motores o la electrónica, tendría sentido comprar el kit que nos trae todo desmontado. Además, te ahorrarías unos poquitos dólares. Y por cierto, hablando de electrónica, os quiero mencionar durante unos pocos segundos al patrocinador de este vídeo, la empresa llamada JLC PCB. Una famosa compañía asiática que te permite crear circuitos impresos con todos sus componentes a través de los diseños que tú hagas o descargues directamente por la red. Además, ahora también nos ofrecen un servicio de impresión 3D de alta calidad. Lo bueno es que tienen precios muy competitivos y además el proceso de subir nuestros diseños y realizar la compra es súper sencillo. Un par de clics y lo tenemos todo listo. En la descripción os dejo el enlace por si os interesa. Volviendo al robot, fijaos que una vez montado y encendido podemos identificar sus partes principales. En cada una de las patas tenemos dos servomotores para hacer la mayoría de los movimientos. Es decir, que en total hay 8, pero contamos con otro más en la cabeza para hacer los giros del cuello. Por supuesto, para que todo esto se mueva necesita de energía. Por eso, hay en su parte inferior una batería de 7,4 voltios y unos 1000 mAh a la hora. Esta se puede cargar mediante su puerto micro USB. Eso sí, tanto los motores como la batería por sí solos no sirven absolutamente de nada. Necesitan de un cerebro que reciba órdenes, las procese y envíe los comandos necesarios a los motores para que hagan todas las cosas. Por ello, debajo de esta tapa que os estoy abriendo encontramos una especie de mini ordenador. Realmente es una placa compatible con el mundo Arduino. Es decir, que podemos programarla por nosotros mismos con el software que se utiliza con las placas Arduino. Para el que no sepa qué es eso de Arduino, arriba a la derecha le dejo un vídeo donde lo explico en detalle. Lo bueno de este tipo de placas es que nos dan mucha libertad, ya que son ampliables con nuevos módulos y sensores. De hecho, ahora mismo tiene uno conectado de fábrica que le otorga al dispositivo conectividad inalámbrica, pero lo podríamos cambiar fácilmente por este otro que nos serviría para poder enchufar por USB la placa al ordenador y empezar con la programación. Además, existen sensores que podríamos poner en la propia boca del robot para que el perro de forma autónoma fuese capaz de seguir objetos que identificase en tiempo real. Como es lógico, para que este robot se mueva, aparte de tener todo el hardware que os acabo de mostrar, tiene que tener software. Por eso, de fábrica nos viene con uno precargado en la placa. Es decir, que en cierto modo lo tenemos en modo juguete, porque gracias a dicho software y a este mando que funciona por infrarrojos, podemos probar bastantes movimientos, desde que estire la pata trasera o nos salude, hasta que cuando lo empujemos y se caiga, él solo de forma autónoma se ponga de pie. Esto último es capaz de hacerlo con solvencia gracias a un giroscopio que incorpora y a los movimientos que han programado para que los motores nos recoloquen al robot en la posición correcta. Todo esto está muy interesante para pasar un rato jugando y nada más. Por eso, la marca en la documentación oficial que está online nos da otra opción de uso relativamente sencilla. Esta consiste en utilizar una aplicación en nuestro móvil y la conexión Bluetooth con el robot. La aplicación, en el caso de Android, la tenemos disponible en el Google Play, así que la he instalado y me he conectado al robot vía Bluetooth. Una vez hecho esto, tenemos la posibilidad de llevar a cabo calibraciones del dispositivo y, por supuesto, podemos controlarlo remotamente. Esto último se hace gracias a la pantalla de configuración que estáis viendo. Contamos en ella con movimientos predefinidos como con el mando anterior, así que la novedad no se sitúa en eso, sino en que aquí podemos programar nuevos movimientos. Hacer esto ya requiere un poco de estudio y comprensión, ya que según nos dicen en la documentación oficial, el robot está programado para que entienda un tipo de comandos que han definido los ingenieros. Esto nos lo explican en detalle aquí. Pero resumiendolo mucho, los comandos están compuestos por una letra que indica que haga una cosa u otra y además se le añaden parámetros a continuación. Es decir, por ejemplo, este comando lo que nos dice es que se mueva el motor de la cabeza, que es el 0, 45 grados. Por lo tanto, si queremos que el perro nos diga con la cabeza que no, podemos ir poniendo diferentes grados. Esto lo escribiremos en la aplicación del móvil con un nombre y ya se lo podemos enviar al dispositivo para que lo reproduzca. Aparte de poder utilizar el móvil, como estáis viendo ahora, podemos hacer uso de una aplicación para Windows y Mac que nos deja actualizar el firmware del robot, calibrarlo y jugar un poco con los movimientos de los motores. Es decir, que el fabricante parece que se lo toma en serio y está dando soporte. Eso sí, como estáis viendo, toda la documentación está en inglés. Lamentablemente no hay traducción al español por el momento. A pesar de esto, sigue siendo bastante sorprendente la cantidad de opciones que nos ofrece el fabricante, ya que como os mencioné brevemente al inicio, este robot se puede literalmente programar, no únicamente escribir sencillos comandos. Concretamente, podemos hacer dicha programación con el lenguaje usado en Arduino, en Python y en un lenguaje gráfico que se llama Codecraft que permite a la gente que está empezando en el mundillo de la programación hacerlo visualmente con bloques que se van uniendo a golpe de ratón. Este último modo es el que os voy a mostrar muy brevemente. La herramienta que se utiliza para ello es literalmente una página web. En esa web tenemos listado a nuestro robot. Así que ya está todo preparado para que únicamente descargando un pequeñito programa, la página nos detecte el dispositivo cuando lo enchufemos al puerto USB de nuestro PC. Así que con todo listo, podemos empezar a crear las instrucciones que queramos que siga al robot. En definitiva, podemos ir uniendo bloques con las distintas funciones que hay disponibles para que el dispositivo las ejecute secuencialmente. Además, existe la posibilidad de añadir instrucciones de control, variables e incluso tenemos opciones para recoger información de posibles sensores que conectemos al robot. De primeras, si jamás has programado, todo esto te puede sonar a chino mandarín. Así que deberías de seguir alguno de los tutoriales básicos que nos ofrece la propia herramienta web para ir aprendiendo los conceptos elementales de la programación. A pesar de que me imagino que haya mucha gente que esté viendo el vídeo que aún no sepa programar, he hecho una prueba muy sencilla donde de inicio se realiza un autobalance y después me meto en un bucle infinito donde se genera un número aleatorio entre 1 y 5 y si sale el valor 2, el robot hará el gesto de levantar la pata y hacer sus necesidades. Si ese número no es un 2, se pondrá a hacer flexiones para ponerse rocoso. Es decir, que las posibilidades simplemente con la herramienta que os acabo de mostrar son bestiales. Pero es que no solo queda aquí la cosa. Sería posible combinarlo con una Raspberry Pi porque es compatible con ellas, lo que significa que tendríamos todavía más capacidad de cómputo para hacer junto al robot tareas más complejas de inteligencia artificial, Machine Learning, etcétera, etcétera. Eso sí, a medida que nos metamos en estos temas la dificultad aumentará. De hecho, si nunca has tocado este mundillo, un robot de estos de inicio te puede parecer un poco difícil de configurar ya que requiere tiempo de aprendizaje y adaptación. Es más, este tipo de dispositivos los veo muy interesantes para institutos, centros de formación profesional o universidades donde un profesor puede ir explicando paso a paso a sus alumnos cómo ir haciendo las cosas. Pero a pesar de todo, os tengo que reconocer que me ha gustado mucho poderlo probar y que vosotros lo veáis en este canal. Ahora en los comentarios me gustaría que me dijeseis si sabéis programar o no. En caso de que la respuesta sea afirmativa, comentadme qué lenguaje domináis. Me interesa muchísimo saberlo y os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.